La mañana de este martes, integrantes del CETSUP marcharon de la plazoleta de los Dolores a la vicerectoría de la UB, debido a que exigen el pago de algunas prestaciones y un aumento justo a su salario, o al menos que les den algo similar que la revisión pasada, que fue del 4.5%. Nos estamos manifestando todos en las cinco zonas para exigir un poquito más. Sabemos que la situación es difícil, pero también nosotros somos los que trabajamos y estamos en ese resultado de que no nos alcanzan ya también los salarios. Estamos hablando de 3.000 trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana por parte del CETSUP. No, son las cinco zonas, estamos hablando de Orizaba, Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos y Mina. ¿De aquí cuántos son? Aquí tenemos aproximadamente 300 trabajadores, los que nos vamos a manifestar hoy. 4.5. Es con la finalidad de tratar de negociar y tratar de llegar a un mejor acuerdo. Es lo que tratamos por medio del diálogo, es que se logre la mejor prestación para nosotros. El coordinador de prensa y propaganda del CETSUP, Mario Alberto Vidal Guerrero, señaló que son conscientes de los recortes que ha sufrido la UB, pero debido a que desde el día 2 del mes de diciembre que entregaron el pliego petitorio, no han sostenido algún acercamiento con ellos para negociar las peticiones, es que realizaron esta marcha. A partir del día 2 de febrero a las 7 de la mañana estallará ya la huelga. Pues únicamente es salarial, buscaríamos otras salidas laterales para ver que se nos incremente y nos puedan ayudar para tener un mejor salario y más justo. Sí, definitivamente sabemos de la situación de la que vivió el Estado y más la universidad donde fueron recortadas sus prestaciones. Nosotros también somos conscientes, pues no se ha pedido muchas cosas, hemos sido tolerantes en las prestaciones que nos tienen que dar por contrato. Entonces, en cierta forma ahorita que es salarial, pues ya nos estamos viendo reflejados que nuestro salario que sea justo, más que todo, pues esperemos, por eso es que hacemos esa marcha para que las autoridades se sienten a dialogar con nuestro comité que encabeza el secretario general Juan Mendoza Gutiérrez. Nosotros como entregamos en tiempo y forma el pliego petitorio, en ese momento se tienen que sentar, no lo han hecho, por eso pedimos hasta la comisión, se entregó el 2 de diciembre. Entonces, con conciliación, que es donde se deben sentar, pedimos también que conciliación, también haga esa parte de mandarlos a traer y llegar a un acuerdo. ¿Ustedes hasta ahorita no han habido ninguna plática? No, no ha habido ninguna plática. Precisamente el manifiesto de que estamos inconformes porque se está acercando la hora y no hay tal acuerdo. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias. Gracias.